Jesús Arena Cerón del Comité Estatal de Sanidad Vegetal denunció que el gremio agrónomo en Veracruz está agonizando, pues más del 50% está desempleado por el mal uso de las directivas, lo que ha repercutido en el trabajo del campo. Explicó que existen alrededor de 8 mil ingenieros agrónomos en el estado que no ejercen su profesión. Es vergonzante y lamentable que exista habiendo en este momento ingenieros agrónomos que estén trabajando, vendiendo productos, vendiendo artículos que no tienen nada que ver con su formación profesional. Es un desperdicio. En ese sentido, lamentó el que las universidades sigan agresando a ingenieros agrónomos para el desempleo, aun y cuando el campo veracruzano exige su presencia y desarrollo. Necesitamos que sean tomados en cuenta en las políticas públicas para el desarrollo agropecuario. Ahí está el meollo y por eso el reclamo de que sean tomados en cuenta, pero con dignidad, que es lo que le hace falta al ingeniero agrónomo, dignificarlo y respetarlo para poder desarrollar el campo veracruzano. Finalmente, señaló que mientras los agrónomos no estén en las parcelas y tierras, no se puede asegurar y tener la certidumbre de que se pueda ser competitivo en el desarrollo del campo agrónomo. La tarea está ahí precisamente, el trabajo de los agrónomos que están en el campo, y queremos las oportunidades precisamente para sacarlos de las banquetas y de las oficinas y llevarlos a donde se requiere. El campo es promisorio, México tiene riqueza, Veracruz, somos significativos en el campo veracruzano, como primer lugar en azúcar, en papaya, tenemos ahí las justificaciones para hacerlo. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.